Música Contarle a los nadadores que te están mirando, ¿cómo se siente correr una carrera de más de ocho horas? Esta gara es realmente emocionante. Los otros chicos me contaron que era una gara increíble, con un público que te sigue toda la gara, y en efecto, fue realmente increíble. Desde el inicio a la final, fue una gran gara, con el público a tifar. ¿Cómo fueron los últimos metros del final? Los últimos metros fueron infinitos, pero en la final me he conseguido llegar a llegar adelante. ¿Vas a correr la semana que viene en Paraná, en Hernandarias-Paraná? No, no, he terminado. He hecho el rosario y el Santa Fe con el Onda, ¡basta! Ahora vuelvo a Italia y estoy muy feliz. Bueno, gracias y felicitaciones. Gracias. Música 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 Música